Esta feo no es esta no? Esta feo Pero para mañana Cero Mañana o el martes 5 algo Usted que dice va a llover? No tiene pinta de llover 5 milímetros de chaparrón Lo están anunciando Que esto no es oro Va a ser peor Se va a ser normal Jejeje Como que se vea para mi Jejeje Jejeje No es cierto No es cierto Es que no es curioso No es cierto No es cierto Jejeje Jejeje No es cierto No es cierto No es cierto Lo escribiste Es queira